si la mamá de maria tiene cinco hijos Ya, Ye, Yi y Yu, ¿quién falta? Yo La mamá de María tiene cinco hijos Ya, Ye, Yi y Yu, ¿quién falta? Yo Si la mamá de María tiene cinco hijos Ya, Ye, Yi y Yu, ¿quién falta? Usted Escuche bien Si la mamá de María tiene cinco hijos Ya, Ye, Yi y Yu, ¿quién falta? Tú No, 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 mire, escucha bien la pregunta Si la mamá de María Tiene cinco hijos Y ya, ye, ye y you ¿Quién falta? Ye Ya, ye, ye, you ¿Quién falta? No, mire, ya, ye, ye, you ¿Quién falta? Si la mamá de María tiene cinco hijos Ya, ye, ye, you ¿Quién falta? Yo Si la mamá de María tiene cinco hijas Y ya, ye, ye, you ¿Quién falta? Yo Si la mamá de María tiene cinco hijas Y ya, ye, ye, you ¿Quién falta? Piense antes Si la mamá de María Tiene cinco hijas Y ya, ye, ye, you ¿Quién falta? Yo Si la mamá de María Tiene cinco hijos Ya, ye, ye, you Claro, María Repítelo para que se escuche bien ¿Quién falta? María Chale, la mujer salió más inteligente que el hombre Toda la vida son más inteligentes